Luna Max presenta Luna Max presenta Yo soy Alexander Fredericks y les doy la más cordial bienvenida a este programa Un programa que siempre tiene mucha historia, actividades, turismo y deportes Pero ahora nos concentramos en la plancha del Zócalo Capitalino aquí en la Ciudad de México Y encontramos una carpa enorme en donde se estará mencionando parte de las importancias turísticas que tiene el estado de Yucatán Así que vamos a aprender un poquito de lo que nos han traído hasta acá Y obviamente aprovechar todo lo que podamos en cuanto a saber mucho más de este rincón de México que está padrísimo Soy Alexander Fredericks, bienvenidos a Actitud Max Gracias por ver el video 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 Y bueno, pues ustedes ya los conocen de cuello largo, de un plumaje precioso y exótico y de un color padrísimo Bueno, mucho de lo que viene de Yucatán para acá es parte de lo que les representa Así que vamos a seguir conociendo un poco más de toda esta exposición que se hace aquí en el Zócalo Y yo regreso con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Feria de Yucatán La Feria de Yucatán llegó al Zócalo Capitalino en Ciudad de México En la cual se ha montado carpas gigantes con puestos y stands de artesanías, textiles e información turística de uno de los estados más coloridos y famosos por sus playas en el Golfo de México En esta feria se espera que los visitantes pasen un momento agradable y divertido y degusten las delicias que se prepara en aquella región Una de las joyas gastronómicas provenientes de la cocina yucateca es sin duda la cochinita pibil En esta feria podrás disfrutar de esta delicia 278 micro, pequeñas y medianas empresas de Yucatán se dan cita en esta feria regional que tiene como duración del 12 al 21 de mayo de 2023 Los empresarios yucatecos exhiben productos y comida de diferentes municipios Actitud Más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.